Esta es la actividad de los mexicanos en grandes ligas del 31 de agosto al 6 de septiembre. Oliver Pérez solamente vio acción en un juego con indios de Cleveland, lanzando dos tercios de un hit y una base, poniendo en 1.29 su efectividad. El veracruzano Luis César participó en dos juegos con Yankees de Nueva York, lanzando tres entradas y un tercio de dos hits sin carrera, dio dos pasaportes y recetó dos chocolates para poner su efectividad en 3.14. El sinaloense Julio César Urias tuvo un par de salidas con Doyle de Los Ángeles y logró su tercera victoria de la campaña, trabajando un total de 10 episodios y un tercio de nueve hits y cinco carreras, dio dos pasaportes y ponchó a 11 para poner su efectividad en 3.86. Humberto Castellano sufrió un descalabro con Astros de Houston, lanzando dos entradas de dos hits y tres carreras, además de otorgar un boleto y ponchar a cuatro rivales, subiendo a 8.31 su efectividad. Alex Verdugo se mantiene como titular con medias rojas de Boston y esta semana pegó 12 imparables en 31 turnos al bat, anotando seis carreras y remolcando una más, además de recibir dos bases por bolas, poniendo en punto 313 su porcentaje de bateo. Isaac Paredes tuvo una semana difícil con Tigres de Detroit y no pudo conectar de imparables en 12 turnos, bajando a punto 186 su porcentaje de bateo. El sonorense Luis Urias pegó cinco hits en 20 visitas oficiales al plato con cerveceros de Milwaukee, anotó dos carreras y remolcó una más, además de recibir dos pasaportes, poniendo su average en punto 267. Sergio Romo participó en cuatro juegos con mellizos de Minnesota obteniendo un triunfo y una derrota, teniendo labor de tres episodios con dos tercios, donde permitió un hit y una carrera además de recetar un ponche, poniendo en 3.77 su porcentaje de carreras limpias. Giorgio Romero vio actividad en dos juegos con Phillies de Filadelfia, trabajando dos entradas sin problemas y recetando dos ponches, manteniéndose imbatible en la temporada. Joaquín Soria solo tuvo participación en un juego con Atléticos de Oakland, lanzando una entrada de tres hits y dos carreras, recetando tres chocolates y pone en 2.70 su efectividad. El mazatleco José Luis Hernández Urquiri hizo su primera aparición con Astros de Houston en la campaña, lanzando tres episodios y dos tercios de cuatro imparables y dos anotaciones permitidas. Dio tres pasaportes y abanicó a dos rivales para dejar en 4.91 su porcentaje de carreras limpias admitidas. Bernardo Flores hizo su debut en Grandes Ligas con Midas Blancas de Chicago, lanzando una entrada de dos hits y dos carreras, además de recetar su primer ponche en las mayores. Giovanni Gallegos logró dos salvamentos y sufrió un descalabro con Cardenales de San Luis, teniendo labor de dos entradas, dos tercios de un hit y una carrera. Dio un par de pasaportes y abanicó a cuatro rivales para poner su porcentaje de carreras limpias en 0.90. El nayarita Víctor González tuvo un par de muy buenos relevos con Doyer de Los Ángeles, trabajando dos entradas y dos tercios sin hit ni carrera. Dio una base y ponchó a cuatro enemigos para bajar su efectividad a 1.54.